Música Continuamos en directo aquí desde la Plaza Pérez Caldote de Arguineín en esta mañana de viernes 8 de julio aquí en Mogán al día antes hemos estado hablando, por si no han llegado a tiempo estamos en directo para radio y para televisión hemos estado hablando con el párroco de Arguineín con Paco García y también con el patrón mayor de la Conferencia de Pescadores de Arguineín Ricardo Ortega Pocos minutos para alcanzar las 12 de la mañana y ya junto a nosotros aquí en este lugar que mañana la imagen será totalmente diferente a la que tenemos en el día de hoy con nosotros el concejal de festejos del Ayuntamiento de Mogán Ernesto Hernández, ¿qué tal? Muy bueno Hola, buenos días Magnífico día aquí en el municipio, concretamente en la zona de Arguineín como ya hemos tenido también durante toda esta semana deseando que nos acompañe este buen clima durante todos estos días Sí, que sobre todo que no haga calor, que el tiempo esté fresco aunque estamos a la orilla de la playa se agradece que no haya mucho calor para los actos de estos días Esta semana ya tuvimos la oportunidad de compartir contigo algunos minutos Ernesto, hablando de prácticamente todos los actos hoy no vamos a aceptar más que nada primeramente en destacar que los actos festivos a diferencia de años anteriores han comenzado en la jornada de ayer lo hacía con ese festival el Carmen ¿Qué tal? ¿Cómo se iniciaban en ese primer acto que tuvo lugar ayer en la Plaza de las Marañuelas? Pues muy bien, la verdad que lleno de público y actuando la gente del pueblo que es muy importante, como te decía el otro día en la entrevista la participación de todos los que quieran hacer o exponer algo en las fiestas y darles el escaparate, pues la verdad que bastante bien la noche muy agradable y con éxito de público la verdad que empezó fuerte la fiesta, como se suele decir Seguramente que mucha gente, muchos amigos, muchos familiares con ganas de fiesta que se nota en la calle eso seguramente que ya lo notaban ustedes desde la jornada de ayer Sí, 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 desde el primer día, días antes incluso ya el ambiente, el engranamiento de las calles que ya está casi terminado estamos todavía rematando cositas, ¿no? pero que sí, que ya está casi al completo y la gente se nota las carrozas, preparando a gente sus carretas, perdón, para mañana y la verdad que sí que el ambiente festivo ya se nota desde hace varios días En cuanto a la decoración lo hemos destacado también nosotros durante la mañana de hoy hemos visto como mucha gente en el municipio muchísimos ciudadanos han acogido la decoración algunos detalles que también hemos podido ver durante estos últimos días cómo se colocaban y lo han acogido de muy buena manera están muy contentos los vecinos sobre todo de la zona de abajo de la zona marinera de este pueblo de Arquinegui Sí, es donde se concentran principalmente los actos festivos y le hemos creado potencial de hecho nuestra filosofía era que ya el año pasado aumentábamos con respecto a años anteriores lo que es estos detalles de engalanar las calles y este año pues incrementar y poquito a poco ir sumando a lo que ya tenemos para que tener una lo mejor posible lo que es la en todas las calles todo engalanado lo mejor posible de Carastro Tía, ¿no? La verdad que viste eso a la fiesta, ¿no? Es decir, el engalanamiento de las calles parece que no que es un detalle sin importancia pero viste da ambiente festivo Sí, me quedo sobre todo con el detalle ahí justamente cuando uno entra a Arquinegui en la primera rotonda es Fiestas del Carmen 2016 pues también yo creo que acorde al color de la bandera he podido ver o por lo menos me lo he imaginado así que da un detalle y que viste como dices no es lo más importante pero sí que es verdad que viste bastante para estos actos festivos Sí, sí, todo lo que enriquezca el ambiente festivo pues evidentemente mejora el ambiente la alegría y tal y las fiestas pues las hace pues no sé más alegres quizás no sé cómo definirlo pero que sí que viste bastante que ayuda a que haya buen ambiente Centrémonos en este primer fin de semana de las fiestas Ernesto hoy tenemos la gala de elección de la reina que es un acto de los más fuertes y que vamos a elegir a la chica guapa de nuestras fiestas aquí en Arquinegui es otro de esos actos importantes estará presentado por Iván Padrón presentador importante de las cadenas aquí locales en la isla de Gran Canaria tendremos a Boca al 7 tendremos acróbatas en fin una gala para no perderla Sí es un espectáculo en toda regla con todos los componentes que lleva actuación musical actuación de variedades como pueden ser los acróbatas y la elección de la reina uno de los actos principales para muchos de este día uno de las ganas más importantes y no acto fuerte da el pistoletazo de honor a las fiestas porque ya ese fue ayer sino al fin de semana eso será esta noche como acto principal volvemos a recordar como ya lo hacíamos el otro día en la entrevista luego tendremos verbena en la misma plaza de las Marañuelas acto bueno se recuperaba el año pasado esa verbena en la zona de la plaza de las Marañuelas tendremos también la primera noche de chiringos o sea que todos los ingredientes para que la gente se acerque desde el primer día el primer día fue anoche nos coja contra bien también nosotros este cambio pero sí que para el primer viernes de la fiesta que siempre sobre todo es un día para la gente de aquí sí bueno en general todos los actos siempre los dirigimos para la gente del pueblo todos los que quieran venir de fuera a acompañarnos porque les gusta lo que se hace para en el Green Equipo bienvenidos sean pero los actos siempre es pensando en la gente nuestra desde un principio bueno como te decía en la entrevista pues tenemos la verbena en la plaza de las Marañuelas como tú bien dices que ya recuperamos el año pasado la zona de chiringos distintos ambientes que durante los noches de los fines de semana pues siempre estarán siempre intentaremos dar cobertura en los dos escenarios incluso en los tres por ejemplo como el caso del sábado en la plaza negra en la plaza de Mercadillo con una verbena también los dos sábados para que para que el ambiente esté pues que haya variedad ¿no? y que intentara pues eso dar abanico a los gustos de todos los públicos mañana sábado no a esta hora a esta hora estará preparándose todo lo que hay que montar aquí para poder albergar uno de los actos principales de las fiestas pero que sí a eso de las 8 de la tarde la imagen de esta plaza Pérez Caldo va a ser muy diferente a la de hoy en la que estamos tan solo compañeros Javi Ernesto yo y algunas personas que también pasan en este momento por esta plaza porque la romería de mañana estaba mirando rápidamente mis notas tiene la participación de nada más y nada menos que 25 carretas son los que van a participar mañana en una romería que arranca a partir de las 7 de la tarde sí a tope la participación es bueno es completa porque la organización encabezada por la agrupación de los pescadores ya ha visto que es imposible meter más participantes más carretas que hay lista de espera hay lista de espera gente que quiere participar pero que es que no cabe que es imposible por la ubicación por el escenario donde se hace ya no cabe más y todas con una participación multitudinaria algunas de más de 100 personas incluso me comentan entonces pues mañana esto a tope lo que te decía en la entrevista decirle a la gente que vengan ataviados con la ropa típica que así viste que se hace más bonito el acto y más divertido e incluso más entreñable eso para mañana luego tendremos a Paco Guedes abajo en la plaza del Mercadillo tendremos aquí a Mejunje en un baile de taifas después de la romería y tenemos también esos chiringos de música en esa calle José Manuel Santana otro de los actos principales también de cada año de que pues se estrenase este acto es la fiesta del agua este año a partir de las 3 de la tarde en esa zona de chiringos de música con un artista invitado que es The Soul que será el artista principal en esa fiesta del agua donde van a estar los DJs locales sí The Soul en concierto y nada desde las 3 de la tarde ya habrá como tú dices música de DJ hasta las 7 perdón no recuerdo ahora la hora de finalización pero vamos que estará toda la tarde completa a partir de las 3 y con el concierto de The Soul en medio es decir que nada más hay una vez que The Soul que esperamos que también haya bastante afluencia de gente bueno ya de por sí suele ser un acto multitudinario la fiesta del agua y este año creo que no va a ser menos pues Ernesto no queda más que animar a la gente a este primer fin de semana a que pues destaque y sobre todo animes a la gente a que participe y que lo haga de buena manera que es el final de lo que se trata de pasarlo bien y sobre todo de disfrutar de todos estos actos si bueno antes de eso incluso añadir que por la noche en la plaza de las Marañolas también está Nora y Afortunada que también bueno la música nuestra de nuestra gente también para para cerrar el fin de semana cerrar este domingo y el fin de semana y lo que tú decías ¿no? invitar a a todos los los oyentes y los espectadores a que participen de la fiesta que la vivan y que nada que la fiesta es nuestra y que entre más si lo pasamos bien todos pues mucho mejor ¿no? Ernesto hablaremos de cara a la próxima semana haciendo valoración de estos primeros actos que se iniciaban ayer jueves que continúan durante la jornada de hoy viernes mañana sábado y domingo y hablaremos de actos importantes también de cara al segundo fin de semana y también durante la próxima que habrá pues actos como ya comentábamos el otro día muy seguidos y muy esperados así que muchísimas gracias por estar durante estos minutos y nada también te deseamos que te lo pases bien durante este fin de semana nosotros también trataremos de hacerlo dentro de la medida de lo posible teniendo en cuenta que estaremos trabajando tanto hoy en directo con la gala de la reina y mañana también con esta romería pues nada muchas gracias a ustedes muchas gracias Ernesto hasta la próxima bueno pues aquí dejamos este directo hoy desde la plaza Pérez Caldo de Arguineín recordarles en cuanto a los actos festivos lo haremos también hoy al final de nuestro programa de radio recordarles pues que esta noche estaremos en directo con la gala elección de la reina de las fiestas en Arguineín 2016 y que mañana también desde las 7 de la tarde estaremos desde aquí desde esta misma plaza Pérez Caldo en directo con primero la misa y luego con la romería y la participación de las 25 carretas que irán llegando poco a poco aquí a esta parroquia de Arguineín de momento aquí lo dejamos en cuanto a nuestro canal de televisión como siempre agradecerles a ustedes que hayan estado ahí al otro lado y en nuestro programa de radio hacemos una pausa y a la vuelta ya estamos nuevamente desde los estudios en el paseo de las marañolas número 4 en Arguineín muchísimas gracias a todos continúen con nosotros hasta la próxima adiós y y Gracias por ver el video.